Yo no me quería embarcar, ya sé que la tragedia corre tras de mí Yo solo mi música quería enseñar y ser al destino quien me puso allí Con la misma orquesta con la que empecé, con los compañeros con los que aprendí No detuve miedo nunca a naufragar, mientras navegaba siempre rumbo a ti Y aquí otro año nos montamos en el barco pa' sacar una chirigota Un barco que se vuelve por febrero, más bravo que los mares que lo azotan Yo no me quería embarcar, pero cuando yo te vi cantándome las canciones De esos mi alma noté, lo mismo que un iceberg rajándome las entrañas Y le tuve que perder el miedo al mar, y me coloqué el disfraz de carnaval Y aquí me tiene otra vez, dejando mi vida atrás Para decirte te quiero y cada vez vuelvo otra vez Mientras que todo se hunde yo sigo aquí Que yo no me quería embarcar Y vuelvo a morir ¡Vamos! ¡Tembolito! ¡Tembolito! ¡Tembolito!